Nelly, tiraste el ritmo pa' irnos a la discoteca, pa' romper la discoteca Dice, me fumo un blon y me siento en las nubes, Nelly, tira el ritmo que nos fuimos a discoteca Ok, está bueno pa' escribir, voy a escribir aquí con la mente, dice Me fumo un blon y me siento en las nubes, Nelly, tira el ritmo que nos fuimos a discoteca Dice, me fumo un blon y me siento en las nubes, Nelly, tira el ritmo que nos fuimos a discoteca Hoy es viernes y tengo la mente de alma, voy en esa, ando buscando con una empresa Y quiero esa, ey, mira sus labios como son, imagínate como esa, imagínate como esa Dice, me fumo un blon y me siento en las nubes, Nelly, tira el ritmo que nos fuimos a discoteca Que nos fuimos de Ictotega Pa' que ya te ponga fresca Venga aquí abajo, me tiro los viernes Para la disco a cantar los negraos Que todas las nenas se sorprenden Cuando me quedo pegado, porque me quedo aquillao Y cuando miro pa'l lado, veo que tiene el mojón apretado Dice, venga aquí abajo Me tiro los viernes para la disco a cantar los negraos Que todas las nenas se sorprenden Cuando me quedo pegado, porque me quedo aquillao Y cuando miro pa'l lado, veo que tiene el mojón apretado Dice, besito, besito, besito pa' todas las nenas Especialmente pa' aquella que está bien buena Me gusta como me mordí, como se menea No hace diferente ella de otra manera Mira sus labios como son Imagínate como esa Imagínate como esa O se va bien como baila Ella también anda en esa Ella también anda en esa Me están tentando, mujer me está mirando Y me está haciendo que yo me ponga así Me está tentando, mujer me está mirando Y ya tengo ganas de ti Y no dice sí, tampoco que no Ya me le pego y le hago de tú No dice sí, tampoco que no Ya me le pego y... Chula nos vamos a fuego, latinesia no gana Consigo lo que quiero, se te meten tu cara Yo sé que tú eres buena, pero te pongo mala Solo entrega tu cuerpo y no me digas nada Yo sé que te enciendo, demuéstralo Métele el flow, métele el flow, tú tienes flow Métele el flow, uoh, uoh, uoh Plame con el alma secreta También con la gente del chilleri Ayendo todo de mí a mí Fumando fuel, fumando grippy, fumando heavy, fumando toda Aquí hay de todo, pégate mami que te entiende el party Tú eres party, será, yo lo sé baby Que lo que tú quieres de mí, te digo que yo estoy pa' ti Manten, maten, maten, me estás tentando Me estás mirando y bailando me pone así Me estás tentando mujer, me estás mirando y... Ya tengo ganas de ti Hoy es viernes y tengo la mente dañada Voy en esa, ando buscando una presa Y quiero a esa, mirar sus labios como son Imagínate como besa, imagínate como besa Observa bien como baila Ella también anda en esa, ella también anda en esa Observa bien como baila Ella también anda en esa, ella también anda en esa Sigue bailando con plan B Los nines Coneguen el alma secreta Los que la montan en los party Mucho bailoteo mami Bailoteo Mucho bailoteo mami Mucho bailoteo Mucho bailoteo mami Mucho bailoteo Bailoteo Y bailoteo Y someteo Mucho bailoteo Y someteo mami